¡Qué bendición viajar por toda la República Mexicana y otros países! En esta ocasión nos tocó llegar a Hermosillo Sonora, que fue un recibimiento neta. ¿Nos sentíamos artistas? Increíble, de verdad. ¡Qué manera de recibirnos a todo el equipo de La Caliente 90.7 FM! Que nos hicieron parte de su aniversario número 24. Muchísimas gracias a todo el público precioso videorolero de Hermosillo Sonora. Bueno, a la gente también del Estadio Sonora, ¿eh? ¡Qué padre experiencia transmitir desde ahí! Y el equipo de Medacable, especialmente los de la Unidad 4, que hicieron todo lo posible para que se le diera mágica esa transmisión. Y ahí vemos a algunos de los fans que se dieron cita al evento. Y ahí vemos la actuación de Mario Castro, quien pues él ya trae una entrevista que nos va a confesar. Ana, esta agrupación de Monterrey, una agrupación regia, que estuvieron haciendo recientemente un trabajo con Saúl del Jaguar. Así es, Kikín y los astros. ¡Y los astros! ¡Efectivamente!